Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. Salmo 150, dirigida por el maestro Mauricio Araya Valenzuela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!